Para colocar el símbolo menor o mayor, primero se multiplica esta diagonal, 11 por 5, 55 por acá. Ahora multiplicamos esta diagonal, 3 por 12, 36. 55 es menor o mayor que 36, 55 es mayor, así que buscamos acá el mayor y su símbolo lo copiamos aquí. Y acá lo bajamos y eso es todo, se acabó.